Yo deliro tu rostro, yo deliro tu voz Ahora con este disco, Carmen, sí, son canciones que yo hice hace mucho tiempo que no las hice para nada, entonces no, o sea, no hay un proyecto en sí nada ni para banda, nada ni para otro artista era para yo tenerlas y que nadie las iba a escuchar Pues algunas veces como que la gente no te toma en serio entonces pues están hablando de cosas serias y ni se toman en cuenta porque es un rockstar que no, de eneviada tú no más quieres hablar de música La naturaleza de la composición sí cambia totalmente para depender de qué proyecto Me siento y no escribe lo que me sale Normalmente hablo de cosas negativas, de tragedias, de dramas de algo negativo al ser humano es normalmente lo que me trae Ven conmigo para amarte No es tan difícil, no Solo disimular Que te fuiste de viaje No es tan difícil, no es Stelleníme Un sadness es tan difícil,